La gente anda diciendo que el católico es aburrido Pero eso es mentira, eso no es verdad Es una mentira, pero eso es mentira Pero eso es mentira, eso no es verdad Es una mentira, porque un católico canta, alaba, se goza Se ríe, disfruta y dice, gloria a Dios Porque un católico canta, alaba, se goza Se ríe, disfruta y dice, gloria a Dios La gente anda diciendo que el católico es aburrido La gente anda diciendo que el católico es aburrido Pero eso es mentira, eso no es verdad Es una mentira, pero eso es mentira Eso no es verdad, es una mentira Porque un católico canta, alaba, se goza Se ríe, disfruta y dice, gloria a Dios Porque un católico canta, alaba, se goza Se ríe, disfruta y dice, gloria a Dios ¡Suscríbete al canal!